Tenemos en el foro de Venga la Alegría a Omar Landa con un tema sensible, hay que decirlo. El bullying cibernético, el ciberacoso. Bienvenido, Omar, gracias por acompañarnos. Gracias, muchachos. Oye, es un tema que escuchamos mucho realmente en muchos lugares. Cada día es impresionante como la gente. Cada día es más, pero sobre todo hay que aclarar qué es, porque mucha gente se confunde. Todo lo que sea que te ataquen, que te ofendan, no solamente en las redes sociales, en cualquier tipo de plataforma, mensajes por celular, eso es. Y es impresionante como en México, a partir de los 12 años, ya la mayoría de la gente le empiezan a bulear, se podría decir. Porque tenemos las redes sociales que son espectaculares para muchas cosas, una herramienta que todos usamos aquí. Pero a veces pueden ser nocivas cuando se cae en este ciberacoso. Y ahorita vamos a platicar, empecemos por decir qué es y cómo hacemos para evitar que nos afecte, Omar. ¿Cómo se define? Oye, ¿cómo se define? Bueno, todo lo que sea ataque, normalmente hay una oportunidad que la gente tiene para no que te afecte. Es el no darle fuerza a los mensajes que te dan. Pero clásico que es en redes sociales, el primer punto es los comentarios. Siempre que te comentan algo negativo, ahí es donde empiezan a afectarte las cosas. La gente por las fotografías critica o hasta por los videos. Cuidado cuando van a las fiestas y nos graban y más si tomamos o bailamos y alguien o un mismo amigo te puede grabar y a lo mejor lo manda en un grupo y ahí ya se perdió mucho. Pero es que aparte sabes que veo mucho que, por ejemplo, cuando tú subes una foto, siempre la gente o la mucha gente que te ataca ve lo negativo. Si tienes una uña rota, ¿qué te pasa? ¿No te cuidas? Y es como, ¿por qué? Oye, normalmente la gente hoy en día sí la sentimos. Uno cree que son sus redes, pero es en general. La gente está un poquito más llena de odio, de frustraciones. Entonces, de ahí implica mucho el que la gente ataque. Pero hay algo muy importante. Yo creo que también que a veces nos hacemos parte de esto inconscientemente. O sea, hay que engancharse. ¿Cómo le hacemos para no engancharte? Una vez en redes sociales hice una pregunta a todos mis seguidores. Dije, ¿qué harían ustedes si van caminando en la calle y se acercan con ustedes y te dicen? Ay, qué fea nariz. Ay, qué grande te ves. Qué chaparro. Y la gente me contestaba, lo golpeo, le aviento una silla, le digo, espérame. Les dije, es lo mismo. Que te lo digan en persona, que te lo digan en las redes, es lo mismo y sientes igual. Y normalmente, chicos, el 70% de la gente que ataca te dice algo negativo, te hace sentir mal, es gente falsa. O sea, son perfiles que no existen y que abusan para comentarte algo negativo. A ver, Homero, se me hace que ahorita ibas a abordar un tema muy importante. A veces nosotros mismos formamos parte de ese ciberbullying sin saberlo, de manera inconsciente. Al comentar, al compartir, cuando algo se... Y si no nos... La gente nos creemos jueces. Por darles un ejemplo, alguna vez hemos visto todos seguramente un video de algún policía en México con una persona y a lo mejor el señor tiene un carro del año. La gente empieza a comentar, no sabes ni qué es la historia. A veces por las autoridades empiezas a atacar o a destrozar al policía o a ofender al señor por tener el carro del año. Y a lo mejor ni es de él. O sea, pero de ahí va una hilera de comentarios negativos. Y ese es un ejemplo. Y la gente empieza... Sin conocer, sin ver todo el contenido, viendo nada más el titular o una línea. Así es. Ahora, ¿cómo podemos... ¿Cómo se responde a esto? ¿Qué tenemos que hacer? Mira, lo primero, si realmente te están atacando, es identificar quién te está atacando. O sea, si realmente te está afectando, bueno, hay que hacerlo testigo, hacerle una captura de pantalla. Si crece esto, bueno, hay denuncias de esto. ¿Es válido responder o no hay que responder y bloquear? Lo ideal. Y que le das más atención si respondes. Así es, así es, Tabata. Yo creo que lo importante es bloquear a esa gente. Si te afecta de alguna forma, bueno, darle un seguimiento, ¿no? Pero yo creo algo muy importante. Si no es verdad, pues que no te afecte. Y si realmente a lo mejor están diciendo algo o sacando un video o una foto de un error que cometiste, pues ni modo, aceptarlo, dejarlo que pase, ignorarlo. O sea, tratar de mejorar lo que hiciste, ¿no? Siempre he creído que contestar un comentario negativo es como despertar a los zombis. Alimentar. Atacas uno y se despiertan tres. Así es. Y se crea una conversación que no querías que pasara. No coman gente. Mira, a veces es difícil para nosotros que somos figuras públicas, nos dedicamos a esto. Para las personas que no se dedican a esto, ignoren, bloqueen, eliminen. Y reporten. Es como dejar entrar a su casa a alguien que saben que los va a dañar. Habla más de la persona que escribe. Oye, Kike, chicos, vean, porque tengo una estadística, se van a sorprender. A nivel mundial, México es el primer país, o sea, que tiene más ciberacoso, o sea, más bullying. Es el primer lugar, aquí lo vemos en pantalla. En segundo lugar está Estados Unidos. En tercer lugar está España. Pero esto nos habla, pues ahora sí, de lo mal que está la situación. Hay que reflexionar, Omar. Gracias. Reflexionemos un poco de cómo puede afectar a una persona esto y tratemos de hacerlo cada vez mejor. Gracias, Omar, por acompañarnos. Contestar, muy importante, no contestar, que no nos afecte, ignorar. Y hay que ser felices. Y pongan comentarios positivos. Gracias, Omar. Fíjense en lo bueno. Gracias, chicos. Gracias, seguimos.